Aunque acostumbrados a abrir vía a la vida, los integrantes del destacamento motorizado de tránsito de la Policía Nacional Revolucionaria asumen el aseguramiento a los traslados de oxígeno como una de sus misiones más loables. Haciendo esos traslados estoy salvando vidas. Que pudiera ser cualquiera de mis familias que pudiera estar necesitando el oxígeno que estamos trasladando nosotros y las veces que haya que hacerlo lo haré. Como esta ninguna he vivido en los años de experiencia que tengo en el destacamento de tránsito, he participado en muchos eventos, pero como este ninguno, porque es el segundo minuto que está salvando vidas a uno cuando llega con la prontitud a los lugares establecidos para poder salvar las vidas humanas. Casi siempre cuando pasamos por calle 37, o sea por el Prado de Desenfoque, ya hay varias familias, varios ciudadanos del pueblo, nada más que sientan la sirena de las motos, enseguida salen para ir para los portales a aplaudirnos, porque para ellos es como decir, llegó la salvación, la vida de todos esos pacientes que están necesitando el suicidio aquí en el hospital. Por aire, mar y tierra les llega la valiosa carga que deben custodiar. Con premura y responsabilidad a la vez, se crecen en su labor y dan continuidad a las historias de heroísmo que se multiplican en esta lucha incesante por la vida. Aponchó una goma al camión y ahí tuvimos que acudir de inmediato ya al poblado de Aguada, el primer suficial a Darían, acudió ya al poblado de Aguada y acudió de inmediato a un conductor y el conductor automáticamente, o sea rápidamente, acudió al lugar que nosotros íbamos. Y allí hicimos el transporte nosotros mismos, tuvimos que cargar los botellanos del oxígeno hacia el otro camión para que pudiera llegar aquí al hospital el oxígeno a tiempo y a forma, o sea, en horario que estaba planificado ahí porque eso le hacía falta a los pacientes que estaban aquí y que estaban esperando por ese oxígeno. En el empeño de hacer el bien, participan en otros pasajes que también llevan al pueblo cienfueguero la salvación y la confianza. Dentro de las mediciones que estamos cumpliendo también, estamos dando aseguramiento a la vacuna, al municipio de Cabecera y a todos los rincones de la provincia donde hemos llegado con la vacuna oportuna también, siendo el obvio del pueblo, que nos aplaude cuando llegamos con la vacuna, con esa prontitud y ese cuidado que le estamos haciendo. Desde horario de la madrugada, 5 de la mañana, se están trasladando las motos de tránsito a llegar a los lugares para amanecer ya con la vacuna en los lugares establecidos para que comience la vacunación masiva de la población que tanto lo pide. Habituados a que salvar vidas sea el fin primero y el último de su actuación cotidiana, hoy más que nunca estos hombres despejan caminos y acortan distancias entre lo urgente y lo posible, entre el dolor y la esperanza.